Estuve enamorada de ti Estuve enamorada de ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus miradas como ayer Estuve enamorada de ti Estuve enamorada de ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus miradas como ayer Y pensar que un día te quise Como a nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorada de ti Estuve enamorada de ti Cuando estuve en otros brazos y nunca fui feliz Vuelve a mi lado Volvamos a comenzar, dame tu mano Dame otra oportunidad, vuelve conmigo Aún no podemos amar ya no seas mala Me tienes que perdonar Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus miradas como ayer Oye mi amor, compréndeme por favor Aún sigo enamorado de ti Yo sigo enamorado de ti Pero quiero ser sincera De verdad que no te quiero como ayer Y pensar que un día te quise Como a nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar De que estuve enamorado y nunca te quise engañar Estuve enamorado únicamente de ti Cuando estuve en otros brazos y nunca fui feliz Vuelve a mi lado Volvamos a comenzar, dame tu mano Dame otra oportunidad, vuelve conmigo Aún no podemos amar ya no seas mala Me tienes que perdonar Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus miradas como ayer Y pensar que un día te quise Como a nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Perdóname mami